¿Han escuchado hablar alguna vez de Vaca Muerta? Vaca Muerta es una zona de formación rocosa de shale, roca generadora de hidrocarburos. Abarca una superficie de 35.000 kilómetros cuadrados y se extiende por cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Su descubrimiento se remonta hacia los años 1927, cuando el geólogo Charles Edwin realizaba estudios en Neuquén para la firma Standard Oil. Sin embargo, ya que se buscaba petróleo convencional y como hasta ese momento no se habían desarrollado métodos para la extracción de este tipo de reservorios, no fue de gran importancia. Su verdadero potencial se confirmó recién en el año 2011 gracias a la empresa YPF. Hablemos un poco de qué es el shale. El shale es una formación sedimentaria que contiene en su interior gas y petróleo. La característica definitoria del shale es que no tiene la suficiente permeabilidad para que el petróleo y el gas puedan ser extraídos con los métodos convencionales, lo cual hace necesario la aplicación de nuevas tecnologías como el fracking. Pero antes de hablar del fracking, aclaremos lo que significa convencional y no convencional. Los hidrocarburos convencionales se han explotado tradicionalmente desde hace más de un siglo y son exactamente los mismos que los hidrocarburos no convencionales. La principal diferencia radica en la forma en que se encuentran almacenados, es decir, el tipo de reservorio en el que se encuentran tanto el gas como el petróleo. Generalmente se suele creer que el petróleo y el gas se encuentran en napas o lagos subterráneos, pero esto no es así. El petróleo y el gas se forman en un tipo de roca llamada roca generadora, de donde si ésta es permeable, el petróleo y el gas pueden fluir a través de las interconexiones o fisuras entre los poros de la misma y en este caso nos encontramos en presencia de un reservorio convencional, en el cual el petróleo y el gas fluyen desde la roca generadora hacia la superficie, quedando atrapados entre las rocas debido a una roca impermeable. A este tipo de reservorio se lo explota con técnicas tradicionales, realizando una perforación vertical hasta llegar al yacimiento, donde el petróleo sale de la superficie debido a la presión. Por otro lado, cuando la roca generadora no es permeable, es decir, no tiene interconexiones buenas entre los poros de la misma, el petróleo queda atrapado en la misma roca que lo generó, formando lo que llamamos reservorios no convencionales. Y para poder extraer este petróleo y gas es necesaria la implementación de una técnica conocida como fracking. Ahora sí, ¿qué es el fracking? También conocido como estimulación hidráulica o fractura hidráulica. Es una técnica mediante la cual se realizan microfracturas en la roca para liberar el hidrocarburo almacenado, y consiste en inyectar a presión un fluido formado por agua y arena en un 99,5%, más el agregado de algunos aditivos químicos que representan un 0,5% de la mezcla. En primer lugar, fluye el agua excedente de la operación y más tarde el petróleo y el gas, que es cuando el pozo entra en producción. Para poder generar la mayor cantidad de fracturas, es decir, tener una mayor superficie de contacto al realizar la fractura hidráulica, se realiza una perforación vertical hasta la roca generadora y luego una perforación horizontal. Ahora analicemos, ¿por qué es tan importante Vaca Muerta? Vaca Muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina. En este pedazo de tierra están el 40% de gas y el 60% de petróleo no convencionales del país. Es la segunda en el mundo de recurso no convencional de gas y la cuarta en el mundo de recurso no convencional de petróleo. Y, aunque no nos demos cuenta, nuestras vidas dependen de ellas. Son las fuentes de energía más importantes que existen en el mundo. El petróleo y el gas están presentes en nuestra vida cotidiana tanto que no nos damos cuenta. Desde las centrales eléctricas que utilizan el gas para generar la luz que necesitamos, los transportes de todo el mundo que dependen del combustible para funcionar, los neumáticos, cosméticos, plásticos y hasta para cocinar nos encontramos con los diferentes derivados del petróleo y el gas. Además, hay que tener en cuenta que la energía renovable de Argentina, generada por parques eólicos y paneles solares, entre otras fuentes, va a llegar al 20% en 2025. El 80% restante va a seguir dependiendo de los hidrocarburos, de la energía hidráulica y de la nuclear. Impacto económico y social. El desarrollo de vaca muerta podría generar exportaciones, lo que colocaría a la Argentina como una potencia hidrocarburífera, lograr una energía más barata, generar muchos puestos de trabajo y lograr un crecimiento económico gracias a la producción y a la reducción de gastos. Pero esta explotación también trae consigo un lado oscuro. Los químicos utilizados en el fracking han sido un problema hasta el día de hoy. Más allá que lo más escuchado es que los mismos químicos los tenemos en nuestros hogares y no tendrían por qué ser peligrosos. Pero la realidad es que muchos de los químicos aditivos no se conocen y hasta se mantienen en secreto. Y aquí es donde vienen las consecuencias. Los desechos del fracking producen residuos industriales tóxicos que contaminan el ambiente. La explotación produce gases de efecto invernadero, llevando así al calentamiento global. Produce impactos sobre el paisaje. Generan sismos, en donde una de las localidades más afectadas hasta el día de hoy es Sausal Bonito, una ciudad de Neuquén en donde se registran más de 76 movimientos en pocos meses. Liberan minerales radioactivos, trayendo consecuencias a los habitantes cercanos. Tal es el caso de Susana Campo, miembro de la comunidad mapuche, y que afirma que sus cabras dieron a luz crías sin pelo y estos murieron una semana después. También se observan problemas de salud en personas que viven cerca de los pozos, mortandad de animales y contaminación de las aguas. Esas son algunas de las consecuencias que la técnica del fracking genera para poder extraer el tan preciado oro negro. Políticas y leyes En la Argentina existen leyes que regulan el manejo de los hidrocarburos, así como las precauciones que se deben tener en cuenta para no perjudicar el ambiente y a las personas. Es así que tenemos la Ley Nacional 17.319, que fue modificada en el año 2014, tratándose así de la exploración y la explotación de los hidrocarburos, los años permitidos y los reglamentos para llevar a cabo dichos trabajos. Además, también existe una Ley Nacional Nº 25.675, Ley General del Ambiente, que trata de la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Por último, una Ley Provincial de Neuquén, la Ley 1875, modificada en el año 2015, que trata de la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Neuquén. Dicha ley aclara en uno de sus artículos que está prohibido incorporar agentes químicos, físicos, biológicos o combinación de ellos sobre los suelos, pero al parecer eso no se cumple. Muchas empresas arrojan sus residuos del fracking directamente al suelo. Ya que la explotación de Vaca Muerta es un hecho y que representa una luz de esperanza para la economía del país, con abaratar los combustibles, el precio de la energía eléctrica y crear puestos de trabajo, debemos tomar conciencia de los efectos negativos que provoca y ser más rigurosos en el control y regulación de las empresas que llevan a cabo la explotación de este recurso. Con ello, lograr que se sigan los protocolos y que se cumplan con las leyes a la hora de tratar con los residuos de las extracciones. De esta manera, lograr que no se contaminen otros recursos como el agua, afectando a las futuras generaciones, además de no comprometer la salud y el modo de sustento de los pobladores de la zona. Finalmente, cabe destacar que se debería buscar otras alternativas para poder extraer el petróleo no convencional sin el agregado de aditivos químicos y también, por qué no, comenzar a optar más por las energías renovables.